Estamos en el barrio El Alpino, haciendo un camino alternativo de 18 cuadras con hormigón triturado en los alrededores del ensanche de la Ruta 53 que estamos haciendo desde el municipio en conjunto con la Provincia de Buenos Aires por una decisión del gobernador Axel Kicillof. 9 kilómetros de ensanche con colectores sobre la Ruta 53 y nosotros también con recursos propios municipales estamos haciendo estos caminos con hormigón triturado. Hormigón que quiero destacar es recuperado de las reparaciones que hacemos. Compramos una máquina que también es municipal para poder moler esas losas de hormigón para poder inclusive en este caso en particular poder elevar el nivel porque no solamente era una calle de tierra sino que estaba como deprimida en distintas zonas donde se juntaba agua. Hoy con el hormigón triturado se subió el nivel para poder hacer el abovedado y que por el sangeo corra el agua y encima se tira un picado más fino para que no rompa la cubierta de los vehículos y estamos haciendo 18 cuadras de conexión alternativa al camino de la colonia. Un trabajo muy importante de todo el recurso propio municipal para hacer todas las calles transitables.